Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Transmitimos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundobr.com y de nuestras aplicaciones del video tenemos la posibilidad de llegar a todo el planeta. Son las 7.11 minutos de la mañana. Venimos de unos días de temporada en los que generalmente se pulsa el consumo del venezolano. Navidad es un ejemplo, Semana Santa es otro, las vacaciones escolares, carnavales también, menor medida, pero también lo es. Y es una foto la más vigente o reciente. Hemos escuchado un audio exclusivo para nuestro programa de Leudo González de Conce Turismo, presidente de Conce Turismo, calificando esta temporada que termina como buena temporada de carnavales. En las playas del litoral central, en estados costeros como Nueva Esparta, se registraron temporadistas, habló de ocupación. Sin embargo, no pasa de ser bueno. Probablemente no era lo que esperaban algunos de esta temporada. Bueno, es un punto de inicio para nuestra conversación de hoy, para nuestra agenda económica de hoy. Y hoy con Luis Arturo Bárcenas, economista, senior de Ecoanalítica, jefe del staff de economistas de Ecoanalítica. Luis Arturo, siempre un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto, Román. Buenos días a ti y a quienes escuchan. A ver, Luis Arturo, partiendo de la introducción, podría uno plantearse que, bueno, un reto importante que no es el único que tiene el país es cómo tratar de acortar esa brecha entre los que pueden hoy consumir y una gran parte que no puede hacerlo. Y no es hablar, ojo, del comerciante o del empresario, porque que se reduzca esa brecha beneficiaría a todos, comenzando precisamente por los consumidores, que al final somos todos los ciudadanos. Sí, sí, Román. Ciertamente, como bien introducidas, yo creo que estamos viviendo un momento económico, digamos, delicado en términos reales, como nos gusta decir el economista, en términos de la actividad diaria del venezolano, no solamente los hogares, las empresas. Y creo que un poco en el contexto de lo que preguntas, tal vez el factor fundamental detrás de todo este comportamiento y el clave, obviamente, para mejorar la calidad del venezolano, sobre todo de manera más transversal a la población, es el tema precios, sin lugar a dudas. Creo que lo que tú mencionabas tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en ese sentido, en ese ámbito, desde, bueno, de lo que sabemos ya, desde octubre para acá. De hecho, nosotros teníamos esa visión también en cuanto a lo que era el tema turismo, nosotros teníamos ya una visión de ese sector mucho más ralentizado, con unos resultados relativamente ni siquiera buenos, sino pobres, porque ha habido o ha ocurrido un ajuste importante en los precios, sobre todo en sectores asociados a esa actividad, como restaurantes de hoteles, entretenimiento, y estamos en un momento en donde, lamentablemente, los salarios no se ajustan de manera tan acorde a esa inflación, no solamente por lo que está haciendo el sector público, con los recortes de gasto que hace, sino porque, lamentablemente, el sector privado también se está quedando atrás, porque en la medida román de que la actividad le vaya mal, es menor el ingreso que tienen las empresas y, por ende, es menor el ajuste que pueden hacer. Entonces, yo creo que una forma precisamente de reducir esa brecha, como tú bien dices, es seguir trabajando en ese ajuste de precios desde el punto de vista oficial. Yo creo que ahorita hace falta mucha más, vamos a decir, mucho más centro o mucho más foco en volver a retomar al menos algo de la estabilidad que tuvimos en 2022 con el contexto institucional que tenemos. Lamentablemente no podemos cambiar eso, pero sí podemos tratar de reforzar un poco más el objetivo antiinflacionario y hacer que volvamos otra vez a, digamos, algo de estabilidad y eso le brindaría un poco más de acceso a la aprobación, al menos a los bienes generales, en ese sentido. Creo que esa es la gran pintura en ese caso. Luis Arturo, me acerco a esto último que comentaba. Fíjate, el Banco Central de Venezuela ha buscado, a ver, generar estabilidad en la tasa de cambio. Aparte de inyectar divisas al sistema financiero nacional, aparte de un impuesto como las grandes transacciones financieras, ¿qué otras medidas se pudieran tomar? Aquí se ha dicho, en este espacio se ha dicho que el asunto es, entre otras cosas, no insistir en el control de la tasa del dólar, que el asunto más bien es controlar la inflación. ¿Por dónde van? Correcto. No, no, y es precisamente eso, ¿no? Porque recuerden que la inflación y el tipo de cambio son cosas que se retroalimentan, ¿no? Y lamentablemente el tipo de cambio es alto porque la inflación es alta y porque la inflación refleja esa falta de confianza, ¿no? Y el hecho de que tengamos muchos bienes importados y el hecho de que nuestros precios se fijen mucho en función de ese tipo de cambio, el alto tipo de cambio influye en los precios, ¿no? Ahora, Román, ¿qué hacer? Mira, lamentablemente es muy poco en ese sentido. Como yo siempre he dicho en algunos espacios, al regulador lo que le está quedando es comprar estabilidad cambiaria. O sea, comprar en el sentido de lanzar una cantidad a veces inaudita de dólares a la calle de manera muy puntual para tratar de controlar el tipo de cambio, ¿no? Y eso se ha afectado mucho con lo que está ocurriendo en materia externa, con el decepcionante resultado que hemos visto en materia petrolera. Lamentablemente creo que dependemos mucho más del petróleo, hoy más que nunca, a pesar de la visión oficial. Y creo que allí, digamos, bueno, Luis está hablando mucho, pero ¿qué hacer, no? Mira, yo creo que en este contexto, si no se pueden corregir los temas institucionales e ingresos fiscales, que lamentablemente no se pueden hacer de la noche a la mañana, lo que le queda al Estado o al gobierno en todo caso es tratar de reforzar un poco más el tema de la dolarización. No estoy hablando de dolarizar por completo, y creo que aquí coincidimos todos los colegas, inclusive desde Conalítica u otras visiones, sino tratar de darle mayor apertura a esa dolarización que en un momento, en 2019-2020, te ayudó muchísimo, ¿no? Creo que el tema del impuesto, que por cierto, dentro de poco se cumple un año para el vencimiento de las exenciones, ha hecho mucho daño al negocio, no solo en términos de disponibilidad de divisas, del costo, que eso le genera las transacciones a los nacionales, sino el costo que le genera en términos reales. O sea, a una persona hoy en día le es más difícil ahora usar divisas para pagar. Y si se vencen las exenciones, lamentablemente le hace ir aún siendo más costoso el hecho de ir por lo menos a un banco a cambiar divisas o comprar o vender divisas. Entonces, esos elementos, tratar de cambiar el tema del impuesto, darle mayor apertura a la banca para que pueda movilizar los recursos de manera expedita, permitirle que inclusive establezcan un mecanismo de intercambio de divisas de manera digital, darle confianza a la gente también para que use la banca. A través de ese mecanismo, creo que serían elementos que posiblemente pudiesen coayudar a la inflación de manera puntual, pero no, Román, estamos dispuestos a todo lo que te decía en materia externa, lamentablemente. Claro, tú hablas, es Luis Arturo Bárcenas, que nos acompaña hoy de la mano de Conalítica con esta agenda económica. Hablabas de la dependencia de Venezuela con el petróleo. Yo quiero volver al inicio de la conversación cuando mencionaba el tema turismo. El sector comercial, el sector turístico, ¿cuánto representa la economía venezolana? Porque, a ver, cualquiera puede decir, bueno, el turismo y el comercio pueden ser, deberían ser una apuesta para aumentar la productividad de todo. Pero, claro, también estamos claros que depende de inversiones. Inversiones que uno se pregunta de dónde van a llegar, de qué manera. Yo tengo 51 años y en 51 años yo sigo hablando hoy del potencial turístico que tiene Venezuela. Crecí, me desarrollo, probablemente me muera siendo un potencial turístico. ¿Cuándo se va a explotar? Sí, no, y hay que recordar también, Román, que todo este tema de ese alto costo de las grandes horas que vivimos y esa apreciación cambiaria también ha reforzado el tema servicios en Venezuela. O sea, el tema servicios en Venezuela pesa mucho. Yo creo que pesa tal vez entre un tercio o la mitad de la economía actualmente, ¿no? En el tamaño, en lo que pensamos hoy como negocio en Venezuela. Sí. ¿Ok? Obviamente el sector turismo es un sector explotable y es, digamos, por definición un sector que puede ser mucho más, digamos, desarrollado, ¿no? Sobre todo por, como tú bien decías, un poco la riqueza natural que tiene Venezuela en ese sentido, ¿no? Más allá de tener petróleo, también tenemos una visión turística. El problema, Román, es que allí la gran dificultad yo creo que son dos, ¿no? La primera es la falta de financiamiento que incluso cuando el crédito en Venezuela era relativamente menos escaso que antes, que hoy en día, perdón, el tema turístico en materia de financiamiento está dejado de lado porque tenía unas características muy particulares, porque era muy difícil financiarlo y había escasez de proyectos. Creo que tú en ese sentido diste un poco en el clavo, ¿no? Entonces creo que allí hace falta una promoción mayor, obviamente en las condiciones actuales probablemente no sea tan así, no pueda darse, pero ciertamente la falta de financiamiento haya o no proyectos es importante. Y la otra tiene que ver mucho con el costo del año en dólares. O sea, lamentablemente es una realidad para todos, inclusive para los venezolanos que tenemos los recursos allí mismo, tenemos nuestras playas, tenemos, digamos, la selva, etcétera, etcétera. Para nosotros es muy costoso, muy costoso hacer turismo en Venezuela en comparación a otros países, ¿no? O sea, cualquiera te lo puede decir, en una isla del Caribe es mucho más barato hacer turismo que en Margarita, por ejemplo. Entonces en ese sentido creo que esa sería otra barrera de ser, eso depende de mucho tema macroeconómico para no entrar en detalle, pero probablemente en la medida que eso persista no puede pasar. Sin embargo, yo diría que puede ser un producto, puede ser un sector que puede potenciarse, pero que lamentablemente depende de muchas cosas para hacerlo, pero creo que en la medida de lo posible, en la medida que se controle un poco el tema precio, como te decía, y tal vez se reactive de manera puntual el tema crédito, probablemente ese sector se haya beneficiado al menos un poco más y crezca un poco más en comparación a lo que era el año pasado. Fíjate, Luis Arturo, que hablas de crédito, de financiamiento vinculado al turismo, también podríamos hablarlo de industrias, de comercios, por acá pasan los voceros de todas las asociaciones de industriales, de empresarios, de comerciantes y lo mismo, la necesidad del crédito, porque hablas de crédito y de financiamiento y yo me pongo en los zapatos sin ir más lejos de mi equipo que son todos unos muchachos muy muy jóvenes, un joven, un recién casado probablemente tenga como ilusión comprar algo suyo, propio, un vehículo, una vivienda, ¿no? Correcto. Y esa falta de crédito le aleja, tú hablando de lejanía y de distancia, ves lejos, ves cerca la posibilidad de que el crédito regrese a Venezuela más allá de la reciente autorización del ejecutivo, quiero decir. Es así, sí, mira, lamentablemente y no quiero dar muchas mal noticias tan seguido, ¿no? Pero digamos que hay lo malo, Román, y tú pones un ejemplo muy claro, ¿no? Es el tema de tu equipo joven, porque el tema del crédito también pasa por, digamos, el interés que puede tener un banco a la hora de prestarle a una persona, ¿no? Entonces, en el caso de una empresa y en el caso de una empresa plana, para la banca con las restricciones que tiene hoy en día le es menos difícil, por ponerlo de esa forma, prestarle a una empresa que a una persona, porque esa empresa genera mucho más ingresos o de manera mucho más recurrente. Eso es lo que decimos los economistas, capacidad de repago, capacidad de volver a la plata al banco, básicamente. Y en un entorno en donde lamentablemente la población joven puede tener hoy en día en comparación a hace dos años un espacio de desarrollar sus actividades, de ganar un poco más, de hacer carrera en el país, que todavía se puede hacer carrera en el país, lamentablemente en estos momentos las personas en promedio, sobre todo los más jóvenes, no tienen la capacidad que antes tenían para reponer ese crédito. Entonces, si bien pueden reactivarse esos créditos, lamentablemente los últimos de la fila en ese caso pueden ser los créditos a consumo en general, sobre todo para las personas que están empezando. en ese sentido, por eso es que uno afianza tanto la idea de que hay que volver a retomar un poco, volver a prestar atención de aún más cuidado al tema precio, porque eso va a ayudar a que todos recuperemos poder de compra, todos podamos tener acceso al menos a un mínimo de crédito si es que se debe reactivar, pero esas consideraciones todavía van a estar ahí presentes y es por eso que de alguna manera en ese sentido el crédito es tan escaso sobre todo para nosotros, las personas y a pie por decirlo de alguna manera. Luis Arturo, te quiero agradecer este tiempo, feliz día, feliz semana. Vale, igualmente, saludos. Un abrazo, que estés muy bien. Luis Arturo Bárcenas, economista senior de Ecoanalítica, es jefe del staff de economistas de Ecoanalítica.